¿Sabes qué? Debe haber buenas razones por las que los burros no hablan. Chale, no entiendo, Shrek. ¿Por qué no te comportas como un ogro? ¿Por qué no lo estrangulas o mueles sus huesos? ¿Qué sé yo? ¿Alguna de tus ograciosadas? Oh, tengo una idea. Podría degollar a toda la aldea y poner sus cabezas en una lanza, agarro un cuchillo y les abro las vesículas y me bebo sus fluidos gástricos.